Fantasía, Deporte y Cultura, los cuatro elementos y las flores son las propuestas ofrecidas desde el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga para elegir la temática de la Noche en Blanco 2020 que se celebrará el sábado 16 de mayo. A partir de este lunes y hasta el 30 de enero se podrá elegir la temática dentro del espíritu participativo de este evento que se prolongará de 7 de la tarde a 1 de la madrugada. La ciudadanía será la encargada de elegir el tema sobre el que girará la Noche en Blanco 2020. Un encuentro del arte y la cultura para disfrute de malagueños y visitantes. Las votaciones pueden realizarse de dos formas, a través de Facebook pulsando Me Gusta, la idea que se quiera elegir o de forma presencial acudiendo a la Junta Municipal de Distrito más cercana o al Archivo Municipal.